La Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, Amalia Otero, viajó durante el fin de semana del 31 de octubre y 1 de noviembre a la ciudad de Mar del Plata con el objetivo de comprar nuevos instrumentos musicales. La nueva adquisición consta de seis violines. A continuación, los detalles. Muy contenta, feliz te diría, porque este fin de semana, donde pude concurrir a la ciudad de Mar del Plata por el Festival Internacional de Cine. También, perdón, pudimos adquirir los violines que nos habían donado el dinero. Como han podido verse aquí en la cámara, se compraron tres violines de tres cuartos, que son para los niños de 12 años en adelante o 10 años en adelante. Uno de un medio, que es para tres, hasta cinco o seis años, y después dos de la otra medida, que era un tercio, que ya es para los niños, aproximadamente entre seis años hasta 10. Con lo cual, dejamos aquí plantada la semilla para poder iniciar con las clases de violín el año próximo y lo más incipiente para la formación de la Orquesta Infanto Juvenil maipuense. Son seis los violines, de acuerdo a las donaciones que se habían recibido, seis los violines que se han adquirido para la Municipalidad de Maipú para este proyecto. Sí, lo más próximo que tenemos es este fin de semana, el sábado 7 a las 21 horas, allí en el Teatro de la Sociedad Italiana, estaremos acompañando al profesor Laureano Blanes, que junto a las de Laos Martínez presentan su CD, Canciones con Amigos. Me parece que es una manera importante de acompañarlos, sabemos del trabajo y el esfuerzo que han puesto en la presentación de este material. Y posteriormente, el domingo 8, desde muy temprano, estaremos partiendo hacia la Capital Federal, al barrio de Mataderos, donde allí se organizan los festejos por el Día de la Tradición. El domingo 8 y tenemos un espacio a las 13 horas, tienen que estar ya preparados el grupo de danzas del Taller Municipal de Danzas Folclóricas y también Ángel Farías. Posteriormente, a las 16 horas, hará su participación los hermanos Alza, Francisco y Pascual, con toda su música, y también lo hará un referente, que es el hijo de los profesores, como es segundo la mesa, con el malambo surero. O sea, que estaremos presentes, sabemos que es una importante, parece presentación, dado el nivel de promoción y publicidad que tiene tal evento para el Día de la Tradición. Sí, el domingo próximo 8 de noviembre, como te digo, en la ciudad de Mataderos, allí al lado de Líneas, donde se festeja el Día de la Tradición.